En el año del centenario de Villa Carlos Paz, Captur te muestra con la magia de la tecnología cómo pasan los años, en magníficas postales de ayer y hoy. Para esta ocasión nos ubicamos, al igual que aquel fotógrafo anónimo de 1964, en la actual esquina de Cárcano y Avenida Estrada. Ayer, un monumental arco daba inicio al vía crucis y hoy, un changuito con el burrito cordobés ocupan su lugar. Mucho más tránsito, semáforos de tres tiempos y el mismo marco montañoso de las Sierras Chicas. Subimos las escaleras del Palacio Municipal, tal como aquel fotógrafo lo hiciera hace tantos años, cuando el edificio era el Hotel Carena. Y el paisaje se nos ofrece hoy, con la Terminal de Ómnibus y la Secretaría de Turismo como protagonista central. Ayer, cancha del Club Bolívar y la cancha de rugby del Club de Pesca. Música Música Ascendemos por los caracoles. Los caracoles de la Ruta 38 y nos detenemos frente al importante castillo de la familia Furo. La construcción data de 1940 y Villa Carlos Paz, asentada sobre las Sierras Chicas de Fondo, se nos despliegan hoy con singular belleza. El castillo de Furo y la Villa de Fondo, según pasaron los años. Para esta ocasión nos ubicamos en Avenida Uruguay, cercano a la tradicional estación Mosconi, en la misma posición que el fotógrafo allá por los años 50. La ruta, ahora con cantero central y doble mano y muchísimo tránsito que lleva al norte de Punilla. La cumbre de las Sierras Chicas y nuevos edificios que aparecen en el horizonte. La curva de la Avenida Uruguay, tal como pasaron los años, en el año del centenario de Villa Carlos Paz. Desde la costanera oeste, Bernardo de Lía, cerca de Cebra, encontramos el punto exacto donde se paró aquel fotógrafo a fines de los años 60. El paso del tiempo cargó de edificios el horizonte y retiró a la gente del agua, ya que en ese entonces, esa zona con el lago bajo se usaba como balneario. La costanera en el centro de Villa Carlos Paz, tal como pasaron los años, en el año de su centenario. El magnífico puente uruguay o carretero se nos presenta con numerosos cambios. Nos paramos para la nueva postal 2013 en la misma piedra que nuestro colega en los años 50. La galería moderna y los barcos de excursión se nos aparecen en el paisaje. El puente Galería Uruguay, según pasan los años, en el año del centenario de Villa Carlos Paz. Para repetir la foto de Jorge Descote y su Chevrolet 38 en la Vuelta de Córdoba de 1950, nos ubicamos en la entrada a Playa Perelli. El Puente Negro de 1889, hoy cerrado al tránsito vehicular, es un apostadero ideal de pescadores. En la búsqueda de repetir imágenes nos ubicamos en la explanada del reloj Cucú. Apuntamos hacia el este y nos encontramos con la callecita, que luego sería la avenida Uruguay, con la construcción del puente en 1944. La avenida Uruguay, desde el tradicional reloj Cucú del 58, tal como pasaron los años, en el año del centenario de Villa Carlos Paz. En búsqueda del paisaje que acompaña a una de las diez casonas construidas por Enrique Zárate, nos asomamos al balcón panorámico ubicado frente al Hotel Los Cerros. Ya nada es de lo que era entonces. La postal de Villa del Lago, de una de las casonas de Enrique Zárate, a la arquitectura moderna, según pasaron los años, en el año del centenario de Villa Carlos Paz. Trepamos los cortes de Furo para repetir aquella foto de 1933. El lugar, llamado entonces Alto de las Arañas, estaba recibiendo las reformas del camino al Valle de Punilla. Se circulaba, aún por la izquierda, al estilo inglés, como lo muestra la foto del Fora Sedan. La ciudad de Villa del Lago, de una de las casonas de Enrique Zárate, que tal vez sea la postal más famosa de la villa, nos lleva a la desembocadura misma de Los Chorrillos, el bellísimo Castillo de Zárate. Antes lucía solitario en esa colina y hoy rodeado de urbanizaciones y vegetación. El Castillo de Zárate, frente al Puente Negro, una joya de Villa del Lago, según pasan los años.